Grupo Maravilla de Robin Revilla Piensa bien lo que vas a hacer Me estoy cansando de tus juegos Te estoy dejando de querer Me dices que tú me amas a mí Pero nunca lo demuestras Solo me haces sufrir Se acabó el amor Solo me dejó Con grandes heridas en el corazón No sé si pueda perdonarte yo Se acabó el amor Solo me dejó Ilusionado y sin corazón Y ahora solo pienso en su traición Y ahora solo pienso en su traición Gente bonita Vamos a seguir gozando Y ahora es de Puebla para el mundo entero Grupo Maravilla de Robin Revilla Piensa bien lo que vas a hacer Me estoy cansando de tus juegos Te estoy dejando de querer Me dices que tú me amas a mí Pero nunca lo demuestras Solo me haces sufrir Cumbia Mami Mamita Mamacita Eres mala Se acabó el amor Solo me dejó Con grandes heridas en el corazón No sé si pueda perdonarte yo No sé si pueda perdonarte yo Se acabó el amor Solo me dejó Ilusionado y sin corazón Y ahora solo pienso en su traición Y ahora solo pienso en su traición ¡Presionera! ¡Súbrelo! ¡Súbrelo! Se acabó ¡Súbrelo! 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 ¡Súbrelo!